Música Bueno, casi siempre la gente, sobre todo en esta bicicleta o en la bicicleta cuando uno la ocupa durante el día afuera se ven errores más comunes, que las podemos llamar hay gente que sobre todo en su rodilla, ese control no lo tiene mucha gente se nota que empieza a abrir las rodillas se le empiezan a ir hacia afuera el ritmo ya no lo empieza a tener pero sobre todo son las rodillas las que uno lo nota las rodillas hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera eso a la larga, con tanto movimiento empieza a ir a sentir ese ligamento esa es la idea, lo que se busca es que si uno de frente se ve que las rodillas siempre se mantengan dentro de ese ancho de los tobillos entonces de esa manera se trabaja con un cuarce bien, ideal, de esa manera va a ser fuerte y evitando a la larga lesionar bien, otro error común hay gente que cuando va arriba se toma y se nota que el peso todo lo tiene adelante eso es lo que uno tiene que evitar la idea de las manos es que uno solamente se apoye se apoye, porque usted supone que el peso está en los pies es el error común número dos que más se nota que el peso la gente lo tiene adelante entonces esa fuerza uno la tiene que quitar y entregar a la pierna y ahí uno casi podría estar de pie pero con las manos solamente uno mucho más cómodo hace su trabajo ¡SUSCRIBETE! Suscríbete! Espíritas Stefan Jones Pablo Cristina Jones ¡Gracias!